hola amigos como están saludos para todos bendiciones bienvenidos a un vídeo más de bielman landscaping el día de hoy quiero saludarlos y puedes despedirnos de este año 2021 porque es el último día del año espero que este año ha sido lleno de bendiciones para ustedes que haya sido pues deben ser obstáculos y de salir adelante verdad porque de eso se trata de salir adelante a pesar de todas las dificultades que hubieron con todo este virus y todas esas cosas pues fue un año bendecido verdad donde hubo mucho trabajo y espero que para ustedes también por ejemplo aquí en Nueva York la gente está vendiendo sus casas todavía las están reparando están haciendo un sinfín de cosas y eso pues ha generado mucho trabajo para nosotros y pues como les decía a pesar de ser un año lleno de dificultades pues ha sido también un año lleno de bendiciones y un año más se fue donde aprendimos cosas donde cometimos errores pero lo importante es aprender de los errores verdad a veces cuando cometemos el error y estamos sufriendo la consecuencia nosotros decimos porque hice eso y nos molestamos nos enojamos pero al final del día debemos de entender que es un aprendizaje que cuando tú cometes un error la próxima vez ya sabes cómo hacerlo correctamente entonces eso se llama experiencia y la experiencia no se puede aprender la experiencia es con la vida día con día tú aprendes día con día tú sigues creciendo como persona entonces muy interesante tú puedes ir a una escuela y aprender un montón de cosas de información pero la experiencia se agarra día con día entonces espero que este año haya sido un año de aprendizaje para ustedes un año de bendiciones y pues que estén listos para recibir el año que viene con toda la actitud y yo sé que nos va a ir bien así que el día de hoy traigo un videito un poquito diferente a lo que acostumbro hacer entonces alguien me preguntó por aquí en el canal es maría andrés dice ella nos saluda desde florida ella es una de nuestras seguidoras gracias maría por estar ahí pendiente de nuestros vídeos y a través de este vídeo yo te voy a contestar la pregunta es más fácil hacerlo a través del canal porque una porque puedo hablar fácilmente sin escribir tanto y aparte de eso no solamente le respondemos a maría sino también a muchas personas que están pasando por el mismo problema o quizá tienen la misma duda que maría entonces ella dice buenos días muchachón aquí describe maría una mujer yardera y se quiere bendición miren las mujeres también pueden si una mujer no está viendo aquí también ustedes pueden emprender en esto de la jardinería dice gracias por tus vídeos y tus consejos te quiero pedir una sugerencia dice cómo hacer que tus clientes te aumenten obviamente está hablando del pago dice que ella tiene ocho años de estar en el negocio y tiene clientes desde que empezó o sea tiene clientes que tienen ocho años con ella y que tienen el mismo precio todavía cómo puedo hacer para pedirles un aumento a mis clientes porque la dice está muy caro aquí donde vivo dice en florida bueno bendiciones maría sí básicamente ella dice que desde que empezó pues no tiene el mismo precio ya son ocho años ya es bastante tiempo obviamente en esos ocho años todo ha subido especialmente con la pandemia la verdad está increíblemente caro todo la gasolina el propano los vegetales todo lo que tú quieras comprar lo que tú quieras nombrar todo está caro entonces es normal que pues todos los que ofrecemos servicios incluyendo nosotros verdad los yarderos pues debemos subir los precios y no tenemos que lo primero es que no tenemos que sentirnos mal porque todo ha subido entonces la gasolina sube la mano de obra de la gente sube porque la gente al verse verdad en esa situación de que no alcanza el dinero no alcanza esto empiezan a pedir aumento también entonces es muy importante lo primero es no tener miedo porque porque cuando nosotros empezamos esto lo hablé en un vídeo nosotros empezamos y nos topamos con gente que es agarrada gente que está siempre llorando por el precio entonces eso de alguna manera sin que nosotros nos demos cuenta nos trauma y casi siempre pues sin saber en nuestro inconsciente tenemos un trauma de cobrar más eso me pasó a mí y a veces yo hacía muchas cosas gratis porque tenía el trauma de haberme topado con gente que no soltaba el dinero y que eran llorones pero déjame decirte que la mayoría de la gente no es así entonces es importante entender de que no solo porque tú te topaste con uno o dos personas que son agarradas eso no quiere decir que todos son así entonces no dejes que eso te traume entonces primero debes entender de que la mayoría de la gente entiende completamente lo que tú vas a hacer que es pedir aumento entonces mi sugerencia es hacerlo de lo siguiente de la siguiente forma puedes hacer una carta la puedes enviar por correo printeada y todo o la puedes mandar por correo electrónico como tú quieras pero que es lo que se hace aquí primero como te dije deja el miedo tienes que saber cuánto vale tu trabajo tu trabajo vale no tienes que menospreciarte y no tengas miedo que te vayan a echar simplemente con toda sinceridad con honestidad tú le vas a presentar el problema entonces hola Mr. John quiero darte las gracias por apoyarnos en nuestro negocio durante estos ocho años o durante este tiempo la verdad gracias porque por ustedes todavía estamos aquí en el negocio y queremos seguir aquí en el negocio pero como ustedes ya se dieron cuenta por la situación todo ha subido y nos vemos obligados nosotros a subir nuestros precios ¿por qué? porque nosotros ¿verdad? es vivimos de este negocio y queremos también estar aquí para ustedes para para servirles a ustedes y nos sentimos obligados a subir nuestros precios ¿verdad? la gasolina cuestiones ahí bien pensadito tienen que hacerlo detenidamente aquí yo estoy improvisando pero tienes que presentar el problema y decirle mira nosotros queremos seguir sirviéndote estamos muy contentos con ustedes son nuestros mejores clientes y pues simplemente ¿verdad? explicar bien que nos sentimos obligados prácticamente ahí estás diciendo nosotros no quisiéramos subirte el precio pero no tenemos opción y es verdad entonces una vez más el 80 o 90 por ciento de la gente comprende esto porque es una realidad ellos van a Walmart ellos van a las gasolineras ellos van a los delis y ahí no andan peleando con nadie simplemente pagan y ven que los precios subieron y ellos dicen bueno es una realidad que estamos viviendo es la inflación entonces ¿por qué? si todos suben los precios tú no vas a poder entonces María haz una carta no sé qué tanto inglés hables pero de todas formas puedes conseguir a alguien que hable buen inglés y presentas el problema les agradeces primero salúdalos obviamente y dales gracias por el apoyo en tu negocio presentales el problema y que por esa razón pues te sientes obligada a cobrarles un poquito más pueden ser 10 dólares 15 dólares y abajo ya terminas diciéndole muchas gracias por apoyar nuestro negocio y este gracias por todo ¿verdad? ahí lo cierras entonces muy importante entender eso amigos de que nosotros tenemos un precio nosotros nos matamos trabajando pero el chiste no es matarte trabajando el chiste es pues trabajar y ganar porque ¿de qué te sirve a ti ir a trabajar hacer 25 casas de corte trimear unas 5 casas llegas a tu casa cansadísimo pero solo pagaste la gasolina y los muchachos entonces como dijo Kiko así que chiste ¿no? entonces lo importante es que trabajemos y que también pues estemos prosperando financieramente eso es el todo entonces María y a todos los amigos que tienen ese problema yo la verdad pues este año les quiero comentar ya les había dicho a ustedes que subí el precio pero no se lo subí a todos escogí la gente la que tenía yo más barata y a ellos les hablé y les subí que 5 dólares 10 dólares por corte por visita entonces aunque sea la gasolina verdad uno saca de ahí pues ya el resto te queda a ti entonces es muy importante eso este año no se lo subí a todos pero el otro año voy a hacer lo mismo voy a empezar a escoger clientes otra vez y vamos a hacer el mismo procedimiento entonces una no tengan miedo tú tienes que saber que tu trabajo vale no le estás robando a nadie y simplemente preséntalo presenta el problema lo que está sucediendo déjale saber que estás bien agradecido y pues ellos lo van a entender y si hay alguien que no lo entiende pues no hay ningún problema puedes decirle mira la verdad si ellos te te contactan y te dicen ah este no no podemos está muy caro entonces tú puedes hablar con ellos y decirle mira lamento la verdad que que no me puedas pagar más la verdad no me gustaría perderte como cliente has sido un cliente fiel todo este tiempo y la verdad pues no tenemos opción porque yo le pago a mis muchachos yo pago la gasolina esto y no nos está quedando entonces no queremos quebrar en el negocio queremos seguir adelante en el negocio para seguir sirviéndoles a ustedes así es de que no podemos andar trabajando de gratis por muy amigos que sean los clientes o por por muy antiguos que sean que tú los tengas por mucho tiempo no podemos regalar el trabajo porque nosotros necesitamos comer también entonces a veces los clientes están en una buena casa con unos carros del año y nosotros y tenemos miedo cobrarle cinco dólares diez dólares extras por la visita entonces no se puede entonces como decía en el video anterior John tienes que cansarte de eso ya me cansé de trabajar como burro y no veo resultados entonces tienes que subir el precio cuando tú te cansas de algo es porque viene el cambio entonces María ahí está la respuesta espero que esto te sirva y también a todos los demás seguidores que les sirva un poquito de información para su negocio y no tengan miedo no se traumen con los demás clientes que no pagan no todos son así hay gente que son muy buena gente y ellos pues no saben ni cuenta se dan de que ya las cosas subieron y no se dan cuenta como para decir le voy a pagar más a mi herdero pero si tú le recuerdas dices oh de verdad todo subió pero a este yo le sigo pagando igual hace años entonces no hay problema entonces haz eso María y me cuentas en el video cómo te fue así que bendiciones para todos amigos pasen un feliz año nuevo y con nuevas metas y con nuevos propósitos vamos a salir adelante amigos bendiciones para todos seguimos vamos a salir Gracias.